¡Buenos juegos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver qué es el chico! ¡Vamos! 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 ya está dormido ¿Quién es el 9? ¿El 8 es? El 9 es el 8. El 9 es el 8. ¿Es el 9? ¿Es el 8? ¿No? ¿No está dejado? ¡Buena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ey! ¡Más duro! ¡Ey! ¡Oops! El West está en la misma camisa. ¿Cuál era la semana pasada que juego? Sí, el que está ahorita ya. ¿Cuál era la semana pasada? ¿Tú necesitabas de leche? ¡Suscríbete al canal! 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 No te pases 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 Pasa, pasa, solito, ya no. Ya, ya, se pasa la un, si ya, dame la un, si ya, se întors pe paloasă. Yes! Uuuu! Ia recuperarele! Ia recuperarele! Ia recuperarele! Ia, mi! Ia, mi! Ia, mi! Ia, mi! Ia, mi! ¿Estamos jugando el cuarto? Sí. No, 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 no. Ya está listo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Aven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! Ya solito ¡Oh! ¡Bien! 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 6 7 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 12 13 14 15 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 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 18 19 19 19 20 19 19 20 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 21 21 22 21 22 22 No, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. ¿Quién? ¿Listo? Dios mío, Dios mío. ¿El qué? ¿El ese? ¿El defensa? ¿La pareja? ¡No, Manny! ¡Guau! Get up, Manny! Get up! ¡Toto! ¡En las canillas de Sheikko! ¡Vámonos, solito! ¡Yes! ¡Ayúdame! 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 y los días comenzaron a calentarse el día no quiere él siempre hace alguien tiene un coñito Manny ¡Bien, Manny! ¡Bien! ¡Wow! ¡Yes! ¡Bien, Manny! ¡Bien! ¡Mini! ¡Mini! ¡Golazo! ¡Golazo! Otra vez ahí ¡Ay, débil! No, el palo tocó ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tiene nada ya! ¡Mira, mira! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Defensa! ¿Quién queda en defensa? ¡Gracias! 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 ¡Guacias! Ruido... PRENDA ¿Que fue? ¿Nó pos quanto? ¡No me ha pensado! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Arassó! ¡Vámonos! ¡Chucha! ¡Meni, regresa! ¡Vámonos! 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 ¡No sé, está ahí! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Empátusa! ¡No, vengan! Si vamos a terminar también, ¿no? Si, si Siéntate mejor No Pasa Corren, chulita ¡No, vengan! ¡No, vengan! Solito ¡Oh, apatea! ¡Yes! ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡Es bueno vengan! ¿Quién? ¿Ven? I dunno Cholli, solito, bye, come on. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos solito. Sí. empates. no. no regresamos con uno si te hace marea. Un operador está bien empate en tren. Juegen, jues, jueguen que vas a ganar traigo. ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Venga! 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 ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos Pocholo, vamos Dale, dale, dale Quédate al frente Pocholo, quédate al frente Bien, 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 bien No, casi No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Méteme, m hija! ¡Ay, cierra los hijos! ¿Tienes aquí a defensa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, regresa! ¡Métete al arco, Pocholo! ¡Métete al arco! ¡Que vas a descuadrar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la izquierda! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ale está este Cholo! ¡Tu gol! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Muchos! ¡Ábranse! ¡Voy a Pocholo hoy! ¡Ese es racista! ¡Dime! ¡Basta, hijo Pocholo! ¡No! ¡Y él le lloró! ¡No, no, no, no! y allí viene a ver el sonido y el otro